Dinamarca asegura que no ha violado ninguna convención y Naciones Unidas pide respeto y compasión por los refugiados después de la reforma de extranjería aprobada este martes en Copenhague. La noticia no es una sorpresa ya que el gobierno comenzó a dar pasos en esta dirección el pasado mes de noviembre, pero no por ello los afectados la dijeron mejor. ¿Quién puede vivir sin sus hijos durante tres años? Se pregunta Fad, refugiado sirio. Hablamos por teléfono cada noche y cada noche lloran y me preguntan por qué los he abandonado. ¿Qué les voy a decir ahora? Sarafuddin es afgano y acaba de llegar al país. La travesía ha sido muy larga y ahora se pregunta si no se equivocó de país al solicitar asilo. Mi angustia, siento mucha tensión y una enorme preocupación, dice. ¿Qué va a pasar ahora? Porque hasta que estudian tu caso pasa un tiempo y luego hay que ver si aprueban tu solicitud. Si endurecen tanto las normas es porque no nos quieren aquí, continúa. Nos va a dar una crisis de nervios. La política migratoria ha sido una de las grandes preocupaciones de los gobiernos conservadores que han dirigido el país desde 2001. Hoy Dinamarca cuenta con una de las legislaciones más duras de toda la Unión Europea.